Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Esto está buenísimo, buenísimo. ¡Vamos al lío! Vale, vamos a quedarnos seguramente por arriba. ¡Epa! ¡Qué amigo esto! ¡Qué amigo, tío! Vale, se ve todo bien, todo estipendo. Vale, me gusta al like. Vamos a poner esto aquí en la trampilla. Vamos a quedarnos cubriendo por aquí atrás. Más que no, solo romeando un poquito, ¿vale, gente? Igual esa debería estar más abajo en lugar de aquí, pero bueno. He hecho ok. Vale. Y otros ya van a venir por aquí, ¿vale? Esto, de hecho, voy a cerrar entero. ¿Se me da tiempo? Venga, amigo. ¡Cerrate, cerrate! ¡Cerrate la boca! Tengo que tener cuidado. Venga, no, Maru, solo a... Tengo que abrear. Vale, amigo Doc, está cubriendo... Coffee, café. ¿Venga, amigo? ¿Vaya? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás estúpido? ¿Puedes cubrir algo? ¿Dónde estás? ¡F*** noobs! ¡Jesús! Pasamos por aquí, nos tiramos al suelo ¡Uy, qué pena tío, qué pena! La verdad es que no me voy a engañarte gente Dos personas en punto Que solo tengas que cubrir Literalmente, que solo tengas que cubrir Dos posiciones Y estén los dos mirando a la misma puerta Amigos, no, ¿vale? O sea, literalmente Pero tal cual, mira, voy a poner ahora mismo El mapa, que es un lesión, mira esto Bueno, estamos cubriendo las zonas de laboratorio ¿Vale? Nosotros tenemos por completo toda esta planta Pues estaba aquí el Jaeger, estaba el 2 que es la parte de arriba Estaba solo aquí, por tanto, esto está totalmente cubierto Tienen que entrar por dos sitios, o por ventana Cosa que es muy improbable porque es una p*** locura Estaba teniendo Frost, etc Y luego esta de aquí En plan, chico, no puede haber alguien mirando hacia acá En serio Tiene toda la razón del mundo, el que se ha cajado de que es un p*** Tienes que cubrir algo Tienes que cubrir algo Tienes que cubrir algo Tienes que cubrir algo ¿Por qué la p***? No puedo hacer nada, tío ¿Por qué estás p*** aquí? ¿Qué rango es esto? ¿Qué están los nuestros? ¡Un oro uno! ¿Qué c*** hace un oro uno con nosotros? Ah, porque está... Vale, porque está todavía clasificando como tal Esta es su onceava partida Pero esto es una p*** m*** tío Aquí ya literalmente hay gente que ha llegado... Bueno, sí, bueno, vamos a suponer que el tío sabe jugar, va Genials He телефон fucking hedge I shorts fucking hedge Guys are you stupid Make fucking hedge leeson What are you doing? shift Fui morbido primo Lemions EDGE Guys you are fucking coppers De he absoluto Am Claro Que leagle Decidi ... Leagle Dead Barro agujas tóxicos Barrel, barrel room Vale, que grifmen ¿Dónde? Es un idiota F***ing boosted, idiota ¿Dónde? Info Barrel room, Maverick Tien, me vas a dejar info, me tengo que saltar muriéndome Preparo 3-4 Maverick sigue barrel Permite opening No hay nadie aquí, tío ¿Qué es esto? Oh my god, noob Yes, you are f***ing noob Waaah, nos ha vinerto Ha vinerto este Esto es el destino de nadie No hay 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 nadie Creo que hay un dragón No hay nadie 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 matado 200 razón del mundo cuando el persona dice que tienes que cumplir posiciones porque nadie está cubriendo nada dice este rango es una maldita broma es una épica broma totalmente el último inútil es el que está hablando amigos que no tienen nada que ver con el tema de matar amigo cuando te interesa que en este juego no es el matar sino hacer las cosas bien entonces tendrás algo que decir no no lo que tiene todo el mundo cuando la gente se empieza a enterar de que este juego no trata de matar vale y esto está muy de muy de niños vale porque eso es cierto es una vez que lo piensan los niñatos de que van de pero cuántos kills has hecho pues te ha encarreado amigo en el momento que tú pienses que esto funciona así amigo vete a fortnite no tendrás ningún sentido estando aquí pero tal cual no tiene sentido ninguno aquí da igual que este ha matado haya matado 13 está a 0 a 4 da igual o sea si tienes dos bombas en una posición que es el momento que la gente empieza a entender que este juego no va a de matar sino va a más bien va a de comprender y de pensar que la gente directamente no piensa, la gente viene de los juegos y los tiene que pensar lo que solamente es disparar, disparar, disparar y que ocurre, pues es justamente esto vale, es una puta mierda, pero bueno es una puta locura, tío, una puta locura, la verdad o sea, a mi desde la primera ronda que ha sido, tío, como es posible que se haya metido en punto, con dos personas dentro cuando dos personas solo tienen que cubrir una posición porque por la ventana no van a entrar, porque había a veces había una frost, había de todo es una puta gilipolle que alguien entre o siquiera piense entrar por esa ventana, por lo tanto ¿qué te queda? cubrir el baño, ya está no te queda más absurdo, pero bueno, amigo, esto va a ser lo peor, que obviamente al ser un juego en equipo esto depende también de ti, o sea, y eso te influye en ti, pero bueno es lo que es la verdad ¿qué ha dicho? dice mi cuenta principal, es diamante, bueno, ha sido diamante nueve veces champion 4 este vuelto de equipo en ese problema sí, sí, sí oye this thing, shook shook ¿qué te digo? no, o sea, tiene toda la razón del mundo en otra gente que da igual, tiene toda la razón del mundo queda así está da igual gente, lo siento mucho, pero esto es ROTUDAEMO y bienvenido es lo que hay, pero bueno es lo que hay amigos dice estos estúpidos bots no saben lo básico totalmente y juegan ranks en platino lo peor que es que sigue todo el mundo, tío que ya está, que no hay más que decir, la verdad no, no, no voy a jugar esto es tontería, gente tontería, vale no se puede ganar ni hacer nada cuando literalmente tu equipo tiene como te estoy diciendo cero droneo cero cero conocimiento cero cerebro cero info cero táctica y cero todo de toda la razón nada, este sabe que está diciendo este, este es un pedazo de gilipollas por el hecho de que está diciendo cosas por decir no, es que tú eres el malo tú eres el que no sé qué chico, ¿por qué? porque es el único que habla amigo aquí nadie tiene micro si el único que tiene micro aquí son los que están hablando o sea, son los que justamente se están quejando porque por los otros no dan info ninguna vale, son o sea, habla de una vez la frost para decir están dentro no sé qué en plan, chico voy a meter a sur la verdad justo que van pero más de dos, ¿no? también bueno, pues gente un placer nuevo siguiente vídeo tengo más y mejor me bajan de patino dos me parece creo que sí voy a verlo pero bueno lo he dicho siempre que estamos siempre que estamos subiendo siempre pasa lo mismo tienen que haber putas rachas de retrasados tío pues sí nos vamos a dar de nuevo me cago, tío ¿cómo? ¿que aún sigues por aquí? no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego, ¿eh? pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes